Daniel 7, del 9 al 14 Daniel 8, del 9 al 14 Daniel 8, del 9 al 14 Daniel 8, del 10 al 14 Bien, pues, ¿dónde está ubicado esto? En el cielo. Y allí algo estuvo pasando. Y algo sigue pasando aún. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Una vez más, nos ubica el lugar de la morada de Dios en los cielos, en este tabernáculo, que no es el que hizo el hombre aquí en la tierra, sino el original, el que está en el cielo. Salmos 82, versículos 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Bueno, texto que mucha gente puede decir, entonces hay muchos dioses. Terminemos de ver el resto. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Por tanto, todos somos dioses. Mirad si debemos conocer todo el resto de textos bíblicos para no caer en ciertos disparates. Dios tiene reunión con otros dioses. ¿Por qué les llama dioses? Son su creación hechos a imagen también y semejanza de Dios. Por tanto, son dioses. Y en medio de los dioses juzga. ¿Y esto dónde sucede? En el cielo. Ahora entenderéis también por qué, una vez más, la cultura griega nos habla de tantos dioses distintos alrededor de un dios central. Bueno, es una distorsión, una vez más, de la realidad. Las obras creadoras de Dios en personas humanas de otros lugares o de creación celestial, incluso ángeles, pueden ser denominados como dioses. Aunque, evidentemente, ninguno es Dios en mayúsculas, porque ninguno tiene la facultad de crear, ni de conocer el futuro, sino sólo Dios. De hecho, esto habla del milenio. Estamos hablando del milenio. El momento que se juzgará y seremos jueces de los impíos. Donde veremos, conoceremos la justicia de Dios. Y juzgaremos con él, con Jesús. Por eso habla que estaremos entre ellos. Y claro, en el momento que somos transformados, ya no somos seres de carne. Por lo tanto, somos seres, como dice, ahora somos un poco inferior a los ángeles. Pero luego seremos como ellos. Seremos de la misma materia, de lo que sea. No sé exactamente qué es. Pero seremos divinos porque habrá una parte de eternidad en nosotros. Y la tendremos que mantener, comiendo el árbol de la vida, etc. No vendrá inherente de nosotros, como a Dios. Pero tendremos ese poder de la eternidad. Por eso después nos dice eso. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hechos a imagen y semejanza. Recordemos también el episodio donde Job, en el libro de Job se registra, que Jehová está en el trono y viene Satanás, pero allí hay alguien más. Los hijos de Dios. Y Satanás viene como representante, o va como representante de la tierra. Esto nos indica que cuando Dios está sentado, está emitiendo sus funciones como monarca del universo. Ya sabéis que hacer de monarca también es juzgar. El lugar de Dios en la tierra. Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Estas palabras del apóstol Pablo, referidas hacia los griegos, nos está diciendo de un modo muy claro que realmente Dios no está tan lejos de ninguno de nosotros. Porque está en nosotros. Y ya hemos visto en qué parte en concreto de nuestro cuerpo es donde se hospeda Dios. Pues, por tanto, esto, una vez más, nos aclara esos conceptos de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Y que somos padres suyos, somos hijos suyos por linaje. O sea, que es padre de linaje también. O sea, de hecho, claro, en la esencia de la descendencia de Adán, lo que vino, ¿no? Por eso estamos ahí nosotros. Claro. Somos su linaje. Orión Oriente. Bien, ahora vamos a empezar una parte que es la que nos va a llevar a unas connotaciones realmente, creo que, magníficas por poderlas conocer. Y que vale la pena que compartamos con todos vosotros. Ya de hecho, mirad la palabra Orión, Oriente. Ya no hace falta ser muy listo para darse cuenta que aquí da una sensación de que hay algo parecido. ¿No? Miremos qué significa este. El este es uno de los cuatro puntos cardinales. La perpendicular a la meridiana corta el horizonte en los puntos este y oeste. También recibe el nombre de Oriente o Levante. Se corresponde aproximadamente, aunque no exactamente, con el punto del horizonte por donde sale el Sol. De ahí el nombre de Levante, zona donde el Sol se levanta. Mirad como solo en este pequeño párrafo nos damos cuenta de que este tiene significación de Oriente. Pero además, Oriente tiene la significación que es por donde sale el Sol, por donde se levanta el Sol, Levante. Y no solo esto, sino que además nos habla de que es la perpendicular a la meridiana, donde corta el horizonte en los puntos. Bueno, ¿no estáis viendo en el dibujito de la derecha una estrella con muchas puntas, pero que la principal es como una cruz? Pues ahora iremos viendo más sobre todo esto. Etimología. La palabra este proviene del inglés antiguo east, el cual a su vez deriva del protogermánico austra, en alemán, austra, osten, este. Y este del protoindoeuropeo aus, que significa aurora. El término Oriente proviene del latín oriens, entis, participio activo de oriri, aparecer, nacer. En español es común utilizar Levante para referirse al punto ordinal, así como para hablar de la parte este del país, porque por ahí se levanta el Sol. Ya sabéis, aquí diríamos es la zona de Valencia, ¿no? La costa levantina. Por ejemplo, la costa levantina o el Levante Mediterráneo. En la región patagónica se utiliza la palabra indígena Cafuel para referirse al punto cardinal. Pues ya veis que las palabras tienen un origen. Y cuando empezamos a ver el origen de estas palabras, nos da unas connotaciones que enseguida podemos aplicar a algo que una vez más no solo es cuestión de astros, porque estamos viendo que la cuestión de astros tiene que ver mucho, precisamente, con las cuestiones de Dios, incluso en su persona, con lo que ha hecho, hace y hará. La posición este suele tomarse como referencia para determinar en el diseño de carta astral el signo del Zodíaco, que es ascendente, es decir, que asciende por el horizonte en el instante en el que ocurre un evento, como puede ser un nacimiento, la coronación de un rey, la elección de un papa, etc. Mirad como el plagio satánico se tiene que basar en algo. ¿Y en qué se basa? Pues, bueno, el Zodíaco, la carta astral y esa ascendencia partiendo desde el punto este, por donde sale el Sol. Luego veréis el porqué de todo esto. Aquí tenéis el mundo dividido en estos hemisferios, ¿no? Nosotros estamos precisamente en la parte que se nos corta el color y cambia de color, justo allí. En el meridiano. Justo, justo. Análisis de palabras. Oriente, orientar y mirad que otra. Origen. Vamos a analizarlas. Vamos a recurrir a mi viejo diccionario enciclopédico, que el día que vea a mi padre en la eternidad y se lo diga, se va a poner muy contento de haberme comprado esto. Orientación. ¿Qué nos dice de orientación también? Pues veamos. De orientar u orientarse. Localización del cuerpo en el espacio con desplazamiento hacia un punto dado. El órgano central de la orientación es el cerebelo. Ya veis si es interesante. ¿En qué zonas nos estamos moviendo? De nuestra cabeza, ¿eh? Orientación, bueno, puede tener, ya sabéis, actitud como de profesional, ¿no? Determinación de las aptitudes de un individuo para el ejercicio de una profesión u oficio. La técnica de la orientación profesional se funda principalmente en pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a oriental, de oriente, perteneciente a la región de oriente, natural de la provincia cubana de oriente, perteneciente o relativo a esta provincia, uruguayo. Dícese del planeta Venus, porque sale por la mañana antes de nacer el Sol. Una vez más, ya veis que ahora aparece aquí Venus. Y del cual ya hemos hablado, que es donde Satanás coge su simbología tantísimas veces. Y de allí la estrella de cinco puntas y todas esas cuestiones. Pero ya veis que... Imagínate que sale antes que el Sol. Sí. Ya se meten Venus porque sale antes que el Sol. Es como siempre, ¿qué va a suceder en la segunda venida de Jesús? ¿Quién va a venir primero? El falso. Pues juega lo mismo. Orientación, ¿eh? Ya lo veis, orientación tiene que ver con nuestro cerebelo, donde al lado que tenemos, allí muy cerca, pues la glándula pineal, ¿no? Estará por ahí, sí. Y además, todo esto nos lleva directamente a oriente. Nos orientamos partiendo desde esa salida del Sol, desde oriente, del este. Tu cerebelo está en la parte trasera, que es donde se supone que tienes... Donde se ponía la piña. Donde se ponía la piña. Donde se supone que tienes que estimular para que la glándula pineal funcione. Te tenías que orientar, ¿no? Claro. Orientar, es lo que vamos a ver ahora. Colocar una cosa en posición determinada respecto a los puntos cardinales. Determinar la posición de una cosa respecto de los puntos cardinales. Ahora, esto que estáis leyendo, veréis que justo al final de esta conferencia entenderéis lo importante que llega a ser esto. Señalar en un mapa o plano la dirección septentrional para situar todos los puntos del mismo. Luego nos va hablando de distintas cosas. Y ahora leemos oriente. Y la descripción de oriente es nacimiento de una cosa. Mocedad o edad temprana del hombre. Lugar de la tierra o de la esfera celeste. Que respecto de otro con el cual se compara, cae hacia donde nace el Sol. Viento que sopla de la parte de oriente. Y después nos dice, brillo especial de las perlas, pero mírate en astrología. Horóscopo, casa primera del tema celeste. Punto cardinal del horizonte por donde nace el Sol en los equinoccios. Una vez más, nos damos cuenta la correlación de estos temas de astrología, la cuestión de Satanás por el medio, mezclando las cosas de Dios, como siempre. Gracias. 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 Gracias.